Sabremos quién es la ganadora Repetimos Nombraremos a la suplente La suplente de nuestra belleza México 2010 Es Por favor Marisol Es para Chan can chan chan Me emociono más porque es para Aguascalientes Gabriela Palacio Díaz Por lo tanto Nuestra belleza México 2010 La ganadora Es Karin Ontiveros Mesa Nuestra belleza Jalisco Nuevamente Jalisco hace de las suyas Muchas felicidades En este momento están colocando la banda de la corona correspondiente Gracias, gracias a estas hermosas conductoras, gracias al público, gracias a Coahuila, gracias a México, gracias a usted que nos ha visto a través de su televisor Estamos en el Parque de las Maravillas en Coahuila Marcela Cantú No nos podemos despedir sin agradecer su amable atención Alba San Martín Gracias por recibirnos con los brazos abiertos desde que pisamos esta tierra hermosa Marisol González Marisol González Esa fue la emocionante y grandiosa final de nuestra belleza México 2010 Nos vemos pronto Gracias Coahuila, gracias México